La agroexportación en el Perú ha crecido una tasa promedio anual de 12.7% entre los años 1990 y 2016. Esto coloca a Perú entre los principales proveedores de espárrago, paltas, uvas y arándanos a nivel mundial. Dicho crecimiento también representa más de 4.500 millones de dólares anuales en exportaciones y miles de puestos de trabajo. La sostenibilidad de la agroexportación descansa en el uso responsable de los recursos hídricos. En un negocio agrícola el costo del agua o el riego para producción agrícola puede ser un 5 a 10% del costo total, pero su valor es mucho mayor. Sin el agua no es posible la producción agrícola. La costa peruana, el principal centro agroexportador, es rica en clima y suelos. Sin embargo, solo cuenta con el 2% de los recursos hídricos del Perú. La oferta y calidad del agua son las principales amenazas para la sostenibilidad de la industria. En este contexto, la Universidad del Pacífico, con el apoyo del programa C Competitivo de la Cooperación Suiza-SECO, implementa un proyecto, cuyo objetivo es contribuir a la competitividad internacional de la agroexportación peruana, mediante la implementación del estándar AWS. C Competitivo es un programa que busca apoyar al Perú en sus esfuerzos sistemáticos para mejorar la competitividad de la economía en los niveles subnacional y nacional. El proyecto comprende tres componentes. El proyecto comprende tres componentes. El primero, es de índole local, que sensibiliza y capacita actores de la cuenca. Dos empresas líderes en la libertad, Damper y Camposol, y una asociación de productores, APAGA, esta última, con el apoyo del gobierno regional, implementaron el estándar AWS. Nosotros como Amper estamos impulsando que la cuenca se dinamice. Lo que se espera de aquí a futuro es que la cuenca se organice y se tome conciencia en los diversos estamentos de que esto es muy importante para la cuenca. En realidad es su vida, su subsistencia de aquí a futuro. La certificación AWS nos permite ingresar a nuevos mercados y eso ya es importante porque nuestras proyecciones se están duplicando o triplicando para el siguiente año. También es importante porque aperturamos nuevos puestos de trabajo, pero esto tiene que ver también con el orden que nos da y los requisitos que nos da las certificaciones. Aunque inicialmente el proyecto se enfocó en la libertad, empresas como Valle del Sol y Campos del Sur en ICA decidieron también implementar el estándar. En el Valle de ICA el 100% del agua potable es subterránea, es agua de subsuelo, agua de pozo. Y la gran agricultura tecnológica, rentable y con mano de obra intensiva también se sustenta sobre agua subterránea. Por lo tanto, hacer sostenible esta operación, esta gestión es importante para nosotros y para todo el Valle. La participación de SGS en este proyecto ha sido para brindar los cursos de capacitación acreditados por la AWS. Estos cursos tienen como objetivo comprender un sistema de gestión sostenible del agua, implementar el estándar AWS y preparar consultores y auditores. Asimismo, SGS ha apoyado en las auditorías. La primera certificación que hemos otorgado ha sido para una empresa agroexportadora peruana, Damper. El segundo componente del proyecto es uno de índole global, que motiva a distribuidores y retailers mundiales a adoptar el estándar AWS en las unidades productivas que los abastecen. El tercer componente del proyecto es uno de índole institucional, para fortalecer los procesos locales y globales de la gestión responsable del agua. Un aspecto importante en el desarrollo de este componente es la colaboración de 2030 Water Resources Group y AWS. 2030 Water Resources Group es una plataforma de diálogo de actores que buscan la sostenibilidad en el agua. Esta plataforma es estratégica para que las empresas puedan comprender el valor del recurso hídrico y manejen sus recursos de una manera más sostenible. Los proyectos efectivos y inclusivos son críticos para avanzar la gestión de agua a un nivel local, pero también generar el aprendizaje que necesitamos en un nivel internacional para efectivamente desarrollar el sistema de gestión de agua internacional. En conclusión, el proyecto ha contribuido a crear las condiciones básicas para el apoyo a la implementación local y global del estándar AWS. La creciente conciencia de la gestión responsable del agua ofrece un panorama alentador para el Perú.